Cuestión interesante tener en cuenta, además de que Rusia mandó apoyo militar a Venezuela en la discusión con Trump y demás sobre los posicionamientos políticos de acuerdos. La cuestión relevante sobre la forma de administrar económicamente esa nación, curiosa situación, que genera un modo de administración mixto con intervención cubana, rusa, en fin. Demuestra también que una cosa que yo pronostiqué a futuro acaba en un desastre, en un país, en un ensayo que señalé que tenía enormes errores de administración. Y otra vez se comprueba que la mayoría de las personas que militaban en el socialismo no quieren vivir bajo ese modelo de supuesto socialismo. Y se sigue cumpliendo una normativa en varios aspectos a nivel mundial sobre derrotas culturales y derrotas ideológicas sobre modelos desgastados. Sin haber creado ni presentado un ideario novedoso para sortear problemas socioeconómicos, competirle a la derecha desde la visión del feminismo particionista que es contradictoria de por sí va a ser una cuesta arriba demasiado desigual, me parece que no es la estrategia sobre la cual se debe focalizar el debate. De todos modos, hay un sistema jurídico que ya por estructura no suele garantizar absolutamente ningún derecho que no lo pueda usar la derecha ni capitalizar la derecha como mayor triunfo de su cartera de políticas. O sea que un país inclinado socialmente a cortes jurídicas atravesadas por un feminismo persecutorio de ideas políticas, me parece que no es el mejor marco de triunfos que pueda garantizarse a ninguna idea que se diferencie de las derechas por ser alguna idea de izquierda. Entonces, sigo pensando, verdaderamente sigo pensando que en los países donde ciertas ideas de administración sí han logrado el triunfo reiterado y la aprobación popular mayoritaria de ciertos proyectos que además logran subir el salario de la mayoría de sus habitantes. Es curioso que también ahí el feminismo ataca a los sectores que desde gobiernos exitosos, que hay muy pocos en el mundo, terminan bajo la lupa del feminismo siendo atacados. Yo no sé entonces dónde está la búsqueda de la justicia salarial, si a los países que tienen el mejor salario promedio por habitante, logrado en una consideración donde no se hace una división sobre la masa absoluta del bruto de dinero dividido por la cantidad de habitantes, no es lo que se hace, sino que se revisa a cada asalariado en su contexto de calidad de vida, lo cual significa que es hacer una revisión sin hacer trampa en el debate. Y incluso a esa clase de gobiernos hay cierto feminismo que lo defenestra. Entonces yo no sé cómo puede ser que digan que están buscando equidad social, igualdad social y mejores salarios para las mayorías, si atacan a los modelos que lo logran, ¿no? Pero bueno, en fin. En fin.